Esto es un rompecabezas y no por eso un martirio Entre alegrías y sorpresas me gano el pan, el pan delirio No es nada raro que pase a quien su vista sumerge En el misterio que emerge desde la profunda base Ahí donde todo nace y forma la realidad Perder toda claridad, sentir vértigo y espanto Y de éxtasis otro tanto, gran luz, gran oscuridad Por eso es que vuelvo al punto en el cual comencé el viaje Y reviso personajes que a menudo vienen juntos Tan me parece en conjunto que su armonía me confunde Su esencia a veces se funde si no me ando con cuidado De mantenerme apartado de esta corriente que hunde Pueden ser algo distinto parecer la misma cosa Otras como espina y rosa, dos caras del mismo instinto Convertirse en laberinto o ser la única salida Pueden ser bestia dormida o un dios que está despertando A cuatro voy a ir nombrando dolor, miedo, muerte y vida Esto es un rompecabezas y no por eso un martirio Entre alegrías y sorpresas Me ganó el pan, el pan delirio A cuatro voy a ir nombrando dolor, miedo, muerte y vida A cuatro voy a ir nombrando dolor, miedo, muerte y vida